Viva las mujeres y que bomba que nos organizamos compañeras, pues adelante y si no nos sigamos con esta lucha, primero nuestras presas, nuestras presas, a los bombas y viva la solidaridad, gracias. Bueno, este, buenas noches tengan todas compañeras. Ah, gracias por contestar, eh, gracias, eh, buenas noches, eh. A ver, buenas noches tengan todas. Buenas noches. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con una canción que le prometí a la compañera que hizo la lasaña. Un aplauso por aquí para María Marta. Entonces, hace unos dos o tres meses, no, menos, vinieron otros compañeros italianos, Giulia y Giuseppe. Y entonces hubo una discusión así sobre la cuestión de la Iglesia Católica y demás, porque, pues, bueno, como buenos italianos son buenos apasionados, ustedes saben, ¿no? Entonces, eh, Liga, este, pues es bastante erradicada con respecto a la Iglesia Católica. Y entonces le prometí que le íbamos a cantar esta canción que se llama El Santo del Hogar. Y dice así. Me vinieron a vender un santo, sin marco, sin cristal y sin vidriera. Me vinieron a vender un santo, sin marco, sin cristal y sin vidriera. La gente preguntaba qué santo era, era el santo más chingo de la galera. Y era de Nogal, y era de Nogal, y era de Nogal, y era de Nogal el santo, hijo de un cabrón, hijo de un cabrón, por eso pesaba tanto. Dice, el hogar es bonita madera, que chinguen a su madre los de afuera. Caminando por la calle de insurgente, que chinguen a su madre los agentes, caminando por la calle de mesones, que chinguen a su madre los arcones. Y era de Nogal, y era de Nogal el santo, hijo de un cabrón, hijo de un cabrón, por eso pesaba tanto. Y el señor Cuauhtémoc, que estaba muy contento, le valía madre todo aquel tormento. Pinches gachupines, no les doy en oro, tengan su tesoro, que yo les voy a dar. Y era de Nogal, y era de Nogal, y era de Nogal el santo, hijo de un cabrón, hijo de un cabrón, por eso pesaba tanto. San Pedro y Cristo bajaban, por el culi, 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 tulipán. San Pedro se resbaló, a carajo, dijo Cristo, de pendejo bajo yo. Y era de Nogal, y era de Nogal, y era de Nogal el santo, hijo de un cabrón, hijo de un cabrón, por eso pesaba tanto. Y era de Nogal el santo, y era de Nogal el santo, y era de Nogal el santo, un chanco, hijo de un cabrón, hijo de un cabrón, por eso pesaba tanto. Y era el plan Varnés, y era el plan Varnés, y era el plan Varnés, un robo, hijos del rector, hijos del rector, por eso cobraban tanto. Ustedes saben Ellos son personas muy cultas, ¿no? Digo, al estar en la campaña, se es culto ¿No? Para empezar Políticamente, pero culto Bien, entonces Ya lo demás no sé, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que sistemas pinche No estudiamos bien Entonces tampoco podemos presumir de cosas que no nos podemos recibir Pero bueno Pero Nosotros sabemos que Ustedes saben Que vivimos un gobierno de mierda ¿No? Porque para empezar Presidente es fecal Así de entrada Entonces Felipe Caldeón Y lo que es así con un toque de infantil Fecalín ¿No? Porque dicen loco Fecalín Entonces bueno No sé, hace poco comentaba Yo conozco a muchos doctores Y comentaba con el doctor Que ayudó en el parto a su mamá Y él Él me confirmó Que no venía En la matriz Sino venía en una bolsita de basura ¿No? Pero bueno Entonces Bueno, era una placenta Para el caso Mi güey no sabía Bien Entonces Este Esa es una canción Y Entonces dice Y era Calderón Y era Calderón Y era Calderón Y era Calderón Fecal Hijo de un cabrón Hijo de un cabrón Por eso apestaba tanto Y era de nogal Y era de nogal Y era de nogal el santo Hijo de un cabrón Hijo de un cabrón Por eso Pesaba tanto Gracias por esos famélicos aplausos Digo Mi güey es un país En que la mayoría de la población Tiene hambre Entonces no podemos Así que está Más limitado Yo sé que son muy entusiastas Y demás Pero la desnutrición Existe Bien Bueno Una de las Una de las cuestiones De la represión Sin lugar a dudas Es la cárcel Pero otra cárcel Mucho más Inhumana Digo Si puede decirse que hay cárceles humanas Pero Hay cárceles demasiado inhumanas Sin lugar a dudas La cárcel Que viven los desaparecidos políticos Porque ellos están presos Pero no saben ni siquiera Dónde están Entonces Exigimos que Si vivos se los llevaron Vivos nos los regresen ¿No? Y Vamos a Interpretar una canción De don Víctor Heredia Que se llama Todavía cantamos Dedicada A esos compañeros luchadores Que por ahí andan Secuestrados por el Estado Pero que tenemos la convicción De que tienen que regresar vivos aquí Bien Dice así Todavía cantamos Todavía cantamos Todavía pedimos Todavía soñamos Todavía esperamos Todavía esperamos A pesar de los golpes Que haces todas nuestras vidas El ingenio del odio Este tan mal olvido A nuestros seres queridos A nuestros seres queridos A nuestros seres queridos Todavía cantamos Todavía cantamos Todavía pedimos Todavía soñamos Todavía esperamos Todavía cantamos Que no digan A dónde han escondido Las flores Que han armado En las calles Percibiendo Un vestido Donde Donde Sea Todavía cantamos Todavía cantamos Todavía pedimos Todavía soñamos Todavía esperamos Todavía esperamos Que no den la esperanza Esa vez Esa vez que es posible Que el jardín Se ilumine Con las risas Y el canto De los que amamos Tanto Todavía cantamos Todavía perdimos Todavía perdimos Todavía perdimos Todavía soñamos Todavía esperamos Por un día distinto Sin apreños de ayuno Sin temor y sin llanto Porque vuelvan Por un día distinto Nuestro ser Es herido Todavía cantamos Todavía perdimos Todavía soñamos Todavía Todavía Esperamos Todavía Esperamos Bueno, con esta relación estamos esperando aún aquellos compañeros que desaparecieron por los años 70, 80, 90 y hasta la actualidad y siguen desapareciendo compañeros luchadores sociales, aquellos que no pasaron en las cárceles, que no sabemos dónde están pero aún con todo eso de esperanza de que el luchillo nos volvamos a ver. Bueno, este, la lucha es larga, es dura, es difícil, pero nosotras, nosotros tenemos una convicción, vamos a vencer, eso tiene que. Y entonces vamos a interpretar una canción de don Sergio Ortega, que esperemos que la mayoría se la sepa. Y si no se la sabe, churín, chinchú, dice así. Desde el hondo crisol de la patria, se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada. Todo el pueblo comienza a cantar, recordando al obrero valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Venceremos, 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 mi cadena sabrá que romper, venceremos, venceremos, al Estado sabremos vencer. Venceremos, 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 mi cadena sabrá que romper, venceremos, 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 al Estado sabremos vencer. Venceremos, 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 ven ¡Venceremos la historia! ¡A cumplir, a cumplir, a cumplir! ¡Venceremos, venceremos! ¡Ni cadenas habrá que romper! ¡Venceremos, venceremos! ¡Al Estado sabremos vencer! ¡Venceremos, venceremos! ¡Ni cadenas habrá que romper! ¡Venceremos, venceremos! ¡Al Estado sabremos vencer! ¡Qué gracias compañeras! Bueno, vamos a interpretar una canción que alguna vez me dijeron el nombre del autor, pero la verdad se me olvidó. La edad de los jaypes. La edad, ustedes saben, esas cosas. Lo malo de juntarse con los alemanes, ¿no? La hija, todas esas cosas. Bien, entonces, es una canción que al menos nosotros, cuando la oímos la primera vez, la cantaba Anoche Guevara. Y esa canción es, para mí, de lo más representativo de la lucha latinoamericana. Para ustedes, yo te nombro. Por el pájaro encaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, por los cielos apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el beso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero, te nombro en cuando oscurece, cuando nadie me ve. Te nombro en cuando oscurece, cuando nadie me ve. Te nombro en cuando oscurece, cuando nadie me ve. Te nombro en cuando oscurece, cuando nadie me ve. Te nombro en cuando oscurece, cuando nadie me ve. Te nombro en cuando oscurece, cuando nadie me ve. Te nombro en cuando oscurece, cuando nadie me ve. Te nombro en cuando oscurece, cuando nadie me ve. Te nombro en cuando oscurece, cuando nadie me ve. Te nombro en cuando oscurece, cuando nadie me ve. Te nombro en cuando oscurece, cuando nadie me ve. Te nombro en cuando oscurece, cuando nadie me ve. Te nombro en cuando oscurece, cuando nadie me ve. que no nombró, por temor, por la idea perseguida, por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro, libertad, por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro, libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero, te nombro en cuando oscurece, cuando nadie me ve. que escribo tu nombre, en las paredes de mi ciudad, tu nombre verdadero, tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro. por ti, por tu amor, yo te nombro, libertad. ¡Libertad! 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 Muy amables. ¡Libertad! 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 Nosotros, la alta acústica, si se habrán dado cuenta, lo habrán notado más o menos, cantamos canciones que fueron muy importantes en los años 60 y en los años 70. Nosotros sabemos que hay unos compañeristas actualmente que tocan sus propias composiciones, que tocan sus nuevas creaciones, ¿no? Cosas muy interesantes, a mí me gustan mucho. Esos tonos hacen ¡Zum! 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 ¿Estás chido? ¿No? Pero, este, creemos que mientras siga existiendo la explotación en Latinoamérica y en nuestro país, estas canciones tienen vigencia y que, pues, siempre decimos que hay que recordar la historia, y entonces muy pocos compañeros se dedican a cantar este tipo de música que nosotros interpretamos, y lo hacemos con ese fin de rescatar nuestra historia como pueblo, como gente de abajo, como gente de izquierda, entendiendo a la izquierda como anticapitalista. Entonces, por eso tocamos esto. Vamos a interpretar una canción que tocaba un grupo muy importante que se llama Quilapallín. se llama Quilapallín se llama Quilapallín Quiero vivir en casa, quiero cantar tu canto, tener tus alas, poder volar. Quiero que mi destino lleve el camino por donde vas. Paloma mía, canto, canto, que llegue al mar, para que tu sueña vuelve. Paloma mía, canto, 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 que llegue al mar, vengo a pasar a bajar, quiero de descansar. Vengo a pasar las penas de quien no sabe de donde va, trae de la lejanía, Paloma mía, la libertad. Trae de la lejanía, Paloma mía, la libertad. Canción, que no es propiamente así de canto de protesta ni nada, o de lucha revolucionaria, o como quieran llamarlo, o de otro canto. Es una canción de un señor que se llamó Don Abundio Martínez. Habrán visto por ahí, tiene nombre de calle, y exactamente esa calle es por ahí. Bueno, una canción de Don Abundio Martínez, que se llama Tecuica Cali, esperemos que la canten con nosotros. Es una canción muy conocida, mejor conocida como La Barca de Oro, pero en Náhuatl. ¡Vamos, sí! Vamos, sí! Vamos, sí. ¿Vamos, sí! Vamos, sí. Vamos, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! a tu papá porque yo no era así y las mamás están como les decía hace rato lávate, peínate, cambiate, viste, te apúrate arréglate que no se quede por eso hay un dicho mexicano muy sabio que dice que madre solo hay una y que bueno porque aguantar a dos o tres está acá entonces esto para los que tengan a su madrista toda ella con vida les va a esta parte preguntan a tu mamá si ella alguna vez comió pregúntale a tu mamá si ella alguna vez comió seguro que te dirá todo el moco pasado fue mejor seguro que te dirá todo el moco pasado fue mejor el moco, el moco el moco ya lo verás el moco, el moco el moco ya lo verás ah, el amor es algo increíble el amor, por cierto que acaba de pasar el día comercial del amor, gracias a Dios entonces este aquí, donde ¿ustedes son novias? ¿sí? ¿cómo te llamas? María ¿tú José? no, abuelo no es el de azar bien María, cuando estés con el de azar acuérdate de esta parte si tú estás con tu novio alojate un poco si tú estás con tu novio alojate un poco seguro que si lo ves a derretar se te manda un moco seguro que si lo ves a derretar se te manda un moco el moco, el moco el moco ya lo verás el moco, el moco el moco ya lo verás no, abuelo el moco, el moco